Para muchos el vino es una religión, para nosotros también. Toda religión necesita un templo y aquí en Cataluña hemos construido una catedral, la Catedral del Vino. Venís con nosotros a verla, está en Piney del Bray. Venid con nosotros a verla, venga, vamos. La Catedral del Vino 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 Bueno, y qué mejor final que un poquito de aperitivo y una degustación de vino. Os lo enseño. Y además Marta dirá unas últimas palabras, ¿verdad? Vinito bueno.